Así es amor Que tú me das Que son tus ojos para mí Un manantial de luz Déjame sentir Tus blancas manos en mi vieja soledad Déjame sentir En cada beso la dulzura que hay en ti Y en el final De cada día habrá un nuevo amanecer Porque te amo Te amo Como nadie te amó Si yo te amo Te amo Y nadie te amará Así Porque te amo Te amo Como nadie te amó Si yo te amo Si yo te amo Te amo Y nadie te amará Así Porque te amo Si yo te amo Te amo Y nadie te amará Si yo te amo Como nadie te amará Como nadie te amará Si yo te amo Si yo te amo Te amo